Bueno, con un cordial saludo a toda la ciudadanía de Girón, quiero llegarles con un informe de las actividades realizadas desde el primer inicio de mi gestión. Como concejal me siento comprometido en brindar esta información a toda la ciudadanía, para lo cual voy a darles a conocer las actividades. Dentro de la Comisión de Planificación y Presupuesto a la cual dio presido, se han llevado a cabo varias reuniones con los departamentos correspondientes con la planificación, en el cual se han estructurado y se han revisado el presupuesto participativo 2019 y las proyecciones del presupuesto participativo 2020. También se han revisado lo que son el presupuesto participativo 2019 de la registraduría de la propiedad. Dentro de lo que es la planificación también se han llevado unas reuniones con los presidentes de las comunidades periféricas, presidentes de las juntas parroquiales de San Gerardo y el departamento de planificación para establecer los cronogramas de visitas a llevarse para el presupuesto participativo 2020, en la cual hemos asistido todos los concejales para llevar de una manera eficaz y efectiva este proceso, priorizando el presupuesto en lo que corresponde a las competencias del GAT municipal, en lo que es agua, servicios básicos, como son alcantarillado y varios más que están contemplados dentro del COTAD. Este proceso se llevó a cabo desde el 19 de julio hasta el 7 de agosto, para lo cual en futuras entrevistas más las estaremos presentando los resultados que tenemos de esto. Dentro de lo que corresponde a lo que es la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, la cual yo presido, hemos llevado varios acercamientos con clubes deportivos de aquí del cantón, como es el ACAD, en el cual hemos facilitado los entrenamientos para este club y hemos tenido grandes resultados. También hemos prestado también lo que son los espacios deportivos para que se desarrollen los campeonatos deportivos como son integración femenina, lo que son interjorgas y varios torneos deportivos más que se han dado aquí en el cantón Girón. Como Comisión de Deportes también hemos realizado lo que son los eventos deportivos para lo que son fiestas de cantonización, para lo cual hemos realizado lo que son un ciclopaseo denominado Vuelta Ciclística al Cantón. También se realizaron partidos de fútbol, dando iniciativa y participación a las escuelitas de formación de fútbol del GAD Municipal y también a las escuelitas de fútbol de las Chiras Fútbol Club SFC. También tuvimos la participación de lo que es el Club Amigos de San Fernando. El principal objetivo de estos encuentros deportivos es fomentar el deporte dentro de la niñez. También tuvimos encuentros de vole el 25 de junio y partidos de categorías máster. Lo que pretende la Comisión es fortalecer y fomentar el deporte dentro del cantón Girón. Dentro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte hemos tratado la modificación del reglamento del uso y orientación de los espacios deportivos en los cuales hemos tratado los artículos 3 y 19 que corresponden específicamente a los costos y uso de lo que son los espacios deportivos como la cancha sintética y el coliseo. En este caso lo que se ha tratado es de disminuir los precios para la accesibilidad de todo el cantón. También se realizó como un evento deportivo una caminata a la segunda chorrera. Aquí tuvimos gran participación de mujeres del cantón Girón. También se pretende dentro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte fortalecer lo que son las escuelitas de formación de fútbol, para lo cual se está planteando ya un proyecto de una escuelita de fútbol en la Asunción, para lo cual también ya hemos visitado las escuelitas y hemos tenido gran aceptabilidad dentro de la niñez. Dentro de la Comisión de Legislación hemos trabajado en la ordenanza que regula la planificación, regulación y control y gestión de las actividades de turismo con el fin de fortalecer el turismo dentro de Girón. Se trabajó también en la ordenanza provincial de la política pública ambiental para la regularización de plásticos de un solo uso, la cual está fomentando el gobierno provincial. También se trató una ordenanza en la cual se prioriza la protección de las fuentes hídricas. Es importante proteger nuestras fuentes hídricas. Dentro de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas también he trabajado y soy parte de esta comisión en la cual se hace un análisis del plan de movilidad dentro del cantón. Es importante ya trabajar de una manera organizada en lo que corresponde a movilidad. Es una ordenanza que estamos todavía elaborando. En lo que corresponde a la comisión de nomenclatura. Este hemos trabajado en la comisión de nomenclatura ya en el establecimiento y determinación de las calles a las cuales se les va a asignar los nuevos nombres. Para lo cual hemos tenido ya la participación del doctor Milton Calle, que es un notable abogado del cantón y el cual tiene mucha experiencia y conocimiento en los nombres y personajes públicos del cantón Girón. También es importante que dentro de la Comisión de Turismo y Sociales, a la cual pertenezco, hemos trabajado dentro del proyecto GAT Solidario, en el cual se ampliará la cobertura de canastas hacia las familias más necesitadas. En lo que corresponde a inspecciones, se han realizado varias inspecciones a lo que es la apertura y mantenimiento vial. Tal es el caso en las vías que están dentro de las parroquias del cantón, como son la parroquia La Asunción. Hemos visitado lo que son el asfaltado de las vías, el lastrado de vías, los proyectos de alcantarillado en la comunidad de Santa Marianita y Lenta. Dentro de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, también hemos trabajado mancomunadamente con el Ministerio de Educación, lanzando un proyecto que es un concurso de oratoria, en la cual fueron partícipes de todas las instituciones educativas del régimen Costa pertenecientes del cantón Girón. Este evento se realizó en la parroquia La Asunción, en la cual tuvimos muy buena acogida. Para fortalecer lo que son los proyectos deportivos dentro del GAT Cantonal, hemos tenido un acercamiento con la Coordinación Zonal 6 del Ministerio del Deporte, específicamente con el abogado Ángel Bustamante, en el cual hemos llegado a conversaciones y vamos a tratar nuevos proyectos dentro del cantón, como son incrementar las escuelitas de formación y fortalecer las escuelitas de formación deportiva dentro del GAT. También hemos acudido al Instituto Tecnológico de la SUAI. Ahí nos atendió el abogado Marco Samaniego, técnico del instituto, en donde se establecerán acciones para trabajar entre las instituciones. El Instituto Tecnológico de la SUAI brinda capacitaciones avaladas por el CENESID. Queremos llegar con nuevos proyectos de educación, los cuales tengan avales del CENESID para la comunidad. Llegar con proyectos educativos en los cuales podamos fomentar la educación y cursos en lo que correspondería a lo que son albañilería, cursos en gastronomía y muchos más que podemos llegar. Con la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, hemos tenido un acercamiento con la Junta de Defensa del Artesano, en donde se establecerán acciones para que los artesanos sean beneficiados de todo lo que la Junta de la Defensa de Artesanos brinda hacia el Cantón Girón. Es todo lo que puede informarles. Estamos trabajando, como bien digo, y en una próxima estaremos brindándoles un mayor tipo de información, según el avance que tengamos en cada uno de los proyectos, de los trabajos que realicemos dentro del grado. Muchas gracias.